Denuncia ciudadana, falso funcionario de la DIAN estaría extorsionando a comerciantes del municipio. Las personas que no paguen impuestos, él va a cobrar una multa y presenta un carné de la DIAN, le dice a uno que le permita para verificar si él sí es de la DIAN y él se niega a eso y dice que no, que es prohibido. Entonces dice, anda diciendo que le está haciendo un seguimiento, que tiene fotos, que él puede hacer un allanamiento en el negocio, que para mirar a ver qué es lo que tienen ahí en los negocios. Entonces, la verdad no podemos dejar que la delincuencia se nos llene acá en nuestro municipio, porque entonces, ¿dónde vamos a quedar? ¿Cuál es la seguridad de los ciudadanos? Muchas gracias. Pusimos en conocimiento de esta denuncia al secretario de Gobierno Municipal, quien entregó unas recomendaciones a los comerciantes para saber identificar los funcionarios que hacen visitas o control en los diferentes puntos del municipio de Sevilla. Juan, mucho gusto, espero se encuentran muy bien. La Secretaría de Gobierno, conjuntamente con la Secretaría de Salud Municipal, se encuentra realizando visita a los establecimientos de comercio con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos que trae el artículo 87 del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. O sea, llega la institucionalidad, se identifica el funcionario, pues va con su chaleco, va con su identificación respectiva. No conozco ningún tipo de control que esté realizando la DIAN en el municipio, no se ha presentado ningún funcionario de la Secretaría de Gobierno, ni tampoco se ha llegado ningún cumplido en tal sentido para acreditar que tenemos funcionarios de la DIAN en la municipalidad, conforme a los hechos traídos por la ciudadana. Le agradecería por favor que se acerque a generar la respectiva denuncia, que nos cuente cómo llegó esta persona, cómo iba vestida, si la recuerda por favor para estar muy alertas y solicito que la ciudadanía en general atienda el llamado, pero de personal debidamente identificado. Ustedes ya conocen quiénes son los funcionarios de la Secretaría de Gobierno Municipal, estamos constantemente en la calle, estamos dialogando, estamos generando entrevistas, estamos realizando notas en redes sociales y allí podemos identificar a las personas que están actuando en pro del ejercicio de actividad económica conforme a los requisitos legales. Son visitas y controles pedagógicos que se están realizando, no se está imponiendo multas o se está realizando suspensión del ejercicio de actividad económica, no. Son visitas pedagógicas que estamos realizando, estamos advirtiendo cuáles son los requisitos, estamos verificando si se están cumpliendo o no y sensibilizando también frente a las campañas del control del ruido, no a la pólvora, a la pólvora no le juego y asimismo la erradicación del trabajo infantil. JCH Noticias La explosión del calzado, trae para ti grandes promociones de fin de año en calzado para toda la familia. En nuestra tienda encontrarás moda fresca de excelente calidad, además calzado desde 12 mil pesos y promociones como un par de zapatos por 22 mil y dos pares por 40 mil, o un par de zapatos por 30 mil y dos pares por 55 mil. Estamos ubicados en la carrera 51, número 5124, primera cuadra de la calle Miranda, la explosión del calzado.